Dale que ahí estoy grabando No, ya no tengo el juego así que no sé No, me caí No creo que... no creo que el juego es el juego ¿Por qué no tenés el juego? ¿Por qué no tenés el juego? No pienso bajar, estar tres días bajando el juego así ¡Tres días! Mira tú, ya, esto, que esté bien Ya no va Paso, en mi comida Estás comiendo manzanas Tenés galletitas y sacás todo lo que es de la cocina Otra vez, pero... Ya me caigo A ver de vuelta, subí, subí A ver, pegámosle el aire, andamos atrás Y a ver si podés pegarle el aire Primero pegamos un tiro en la pata Para sacarme la vida No, no, tenés este olor a comida acá dentro del cuarto ¡Van a venir! ¡Pablo! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Jajaja! 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 A ver, a ver... Subí, a ver si te podés quedar así colgando medio estúpido ¡Jajaja! Dale que tenemos 20 segundos ¡Aiii! Lucharon chicos, hay que ordenar la pieza Pegá un tiro, pegá un tiro ¡No! ¡No! ¡No te caíste! ¡Eh! ¡En la revista! ¡Pero все! ¡A ver! Rápido, rapido, rapido, rapido ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10.. ¡10.. ¡10 grados!! ¡10.. ¡11... ¡15! ¡1... ¡12... ¡1... ¡ прям pissed! Te caíste todo arrodillado permiso que no比較ou Bueno, vayan...